Son de exclusiva responsabilidad de sus actores y de quienes intervienen en ellas. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este pelajustán, este delincuente llamado El Mangajo, atraviesa otra demanda. El ministro de salud, se hace el Gil, no quiere dar la lista de las vacunas, no lo quiere dar y yo no sé por qué. ¿Qué pasa, señor ministro? ¿Qué pasa, ministerio de salud? ¿Qué tienen que tapar algo muy importante? Yo no lo sé, presumiblemente. ¿Con qué arrancamos, señoras y señores? ¿Qué tenemos? Ustedes dirán. Iniciemos una buena noticia, Dome. Claro que sí. ¿Con eso de las vacunas? Por supuesto. Yo no sé qué le ven de bueno, que llegaron, pero al final, bueno, sería que se vacune el pueblo, ¿no? Eso sería una buena noticia. Ay, que llegue. Eso, eso, vamos de Juan, esperemos que esta vez. Yo creo que los ricos son pocos, ya mismo termina de vacunarse todos los ricos, y ahí sí nos toca ya a los pobres. No, no, no. Es que no, no hay tantos ricos, son pocos los ricos. Ustedes sí. Ya mismo se termina de vacunar todos los ricos, y ahí sí nos toca a los pobres, al pueblo, ya. Lamentablemente. Yo tengo esa fe. Lamentablemente vivimos en un país. Por ejemplo, las hormigas chivas ya están vacunadas, los bomberos ya están vacunados, ellos también son pueblos, entonces, medio que sí. Sí, yo por ahí le veo, por este lado. Ha hablado, usted es un hombre de mucha fe, y usted igual, licenciada González, yo la verdad no tengo esperanzas. Aquí en Cuenca se está funcionando, o sea, bueno, han vacunado a la gente que... Siempre mi cuenquita es más honrada que el resto del país, vea acá en Cuenca. Es verdad, es verdad. Llegaron ochenta y cuatro mil vacunas. Tarde llegaron sesenta y dos mil dosis de vacunas, de la farmacéutica Pfizer, y ochenta y cuatro mil dosis de AstraZeneca. Esto a través de la iniciativa COVAX Facility. Estas vacunas serán empleadas en la fase uno. El cargamento lo recibió Jorge Huártel, secretario de gabinete. Somos el segundo país de Latinoamérica que logramos conectarnos a la iniciativa COVAX. El representante de la OPS y OMS interino en el Ecuador, Adrián Díaz, recalcó la importancia que tendrá en el mundo la iniciativa COVAX Facility para combatir el COVID-19. El mecanismo COVAX es precisamente aquel mecanismo creado por la coalición de CEPI, GAVI, OPS, OMS, UNICEF, para garantizar el acceso equitativo de toda la población a las vacunas contra la COVID-19. Con este cargamento de Pfizer y de la iniciativa COVAX, el país suma un total de doscientos noventa y tres mil cuatrocientas treinta dosis recibidas para la inmunización. Vale recalcar que estas dosis serán utilizadas para miembros de la fuerza pública, bomberos, personal de recolección de desechos, profesores y población vulnerable. Finalmente, hasta este momento se han vacunado a ciento veintiún mil cincuenta y cuatro personas. El gobierno ha mencionado que tiene veinte millones de dosis que llegarán a lo largo del veinte veintiuno para última hora, Ecuador. Llegaron entonces las vacunas. Sí, de AstraZeneca y de Pfizer, ¿no? De AstraZeneca y de Pfizer, de las diferentes farmacéuticas internacionales. Hay que ser optimistas, Juan Andrés. Entonces, abogado, yo no sé si el optimismo irradia ya en nuestra ingenuidad, porque por muy optimistas siempre nos han visto la cara de pendejos. Por muy optimistas. Juan Andrés por pesimista, pierde y chaulafanos. Continuamos nosotros con más información. No le veo, no le veo lo chistoso. No le veo lo chistoso, abogado, un chiste bastante agra. Pero bueno, nosotros continuamos con más información. Vamos, tenemos más información. Antes, antes, tenemos acá un servicio social. Nos vinieron a dejar la cédula de la señora Dalila Alejandra Marcatoma Morocho. Está aquí su cédula. Por favor, nos trajo una hormiguita chua, Soraya. Asimismo, pues, traiga la recompensa para la hormiguita chua, porque ellas vienen con esa esperanza. Hay que decirlo de frente. Ellas vienen con esa esperanza, que les dejen algo. Y muchísimas gracias también al señor Naranjo, que dejó diez dólares y ya se llevó Martita, la otra hormiguita chua, que nos dejó la licencia de conducir de este señor. También tenemos por acá otro servicio social. Hoy a las nueve de la mañana, desde la ciudad de La Uncobía, desapareció la señora María Ramona Salvadora Chafla Tenesela. La señora no escucha nada ni habla. Por favor, la señora tiene setenta y cinco años. Vino su hija desesperada acá. Ella no sabe qué es lo que pasó. También desapareció la ropa de la señora. Ahora ella pide, por favor, a alguien, alguna persona que la vea por allá. Pues dice que al momento la señora estaba con un jean azul y una chompa rosada. Ella tiene las dudas. Dice que un hermano vive en Santo Domingo y que él también se estaba como queriendo la custodia de la señora. Entonces ella dice, a lo mejor se lo llevó mi hermano. Pero si no fue así, no sé, mi mamá no escucha nada ni habla. Por favor, la señora se llama María Ramona Salvadora Chafla Tenesela. Si alguien la ve por allí, informes al cero noventa y ocho cincuenta y nueve cincuenta y dos ocho sesenta y nueve. La señora tiene setenta y cinco años. Nosotros continuamos con más información. Ayer fue asesinado de varias puñaladas del dirigente antiminero Andrés Durazno en el sector de Río Blanco, perteneciente a la parroquia de Moyeturra. Hay que aclarar que no se trataría. En esta entrevista se hablan de supuestos sicariatos. No, señores, no se trataría de supuestos sicariatos. Se trataría de un problema familiar, de discusiones familiares. Lamentablemente el sobrino quitó la vida. Bueno, aquí está el reportaje. Coméntenos, por favor, para el noticiero La Voz de la Ciudad. Lamentablemente ayer ocurrió un asesinato en Río Blanco. Bueno, el asesinato en Río Blanco, ¿qué es lo que explica para nosotros? Explica que mientras nosotros, por un lado, estamos siguiendo el curso de la Constitución de la ley, estamos exigiendo una consulta previa bien informada, respeto a los derechos constitucionales, las mineras están pagando sicarios para que asesinan a nuestros dirigentes. Y eso fue lo que se hizo. Se asesinó al compañero Andrés Durazno de Río Blanco la noche anterior, y eso no se va a quedar así. El asesinato lo vemos como una intimidación a nuestro pueblo para ellos abrir su camino de luz verde para seguir en la escalada de explotación minera. ¿En qué circunstancias ocurrió el crimen? ¿La víctima era de la zona, casado, soltero? La víctima era del presidente de la comunidad de allí, de Río Blanco. Un luchador incansable por la defensa del agua, y se dan en circunstancias en el que él iba a su hogar ya en la tarde, y se acerca a este señor, dicen que de nombre Hipólito, y acuchilladas le asesinan al compañero. ¿Qué piden ustedes ahora? Bueno, pues justicia, justicia. Por eso hemos venido hoy a dejar una carta al gobernador, y no vamos a cansarnos. Hoy más que nunca tienen que responder de la vida del ser humano llamado Andrés Durazno. Bueno, ahí están las investigaciones, no damos nada por hecho, nada por sentado. Hasta el momento lo que revelarían las investigaciones sería que no se trataría de sicariato, por lo menos eso, por lo menos eso nos mantiene tranquilos. Por lo menos eso nos mantiene tranquilos, y eso debía mantener tranquilo a la gente que está en contra de la minería. Lamentable, lamentable, el señor Durazno perdió la vida por catorce puñaladas. Abogado del pueblo habla. El pueblo se manifiesta, nos envían por acá un video, dice, por favor, su ayuda. Este es un clamor, pasen, dicen, en la voz de la ciudad, a quien corresponde el mantenimiento de la vía Santa Marianita, sector del Carmen de Zidcay, hasta el cuartel Dávalos. Se encuentra en muy mal estado, por favor, señores. Acá también tenemos vehículos, también necesitamos llegar a nuestros hogares de vez en cuando en un taxi, pero por el momento esto no es posible porque dice que ningún taxista se atreve, no quiere ingresar allá al sector el Carmen de Zidcay y cuartel Dávalos. Se encuentra en muy mal estado esta vía, allí lo podemos ver. Abogado, no son... Yo tampoco, si soy taxista no me voy por eso. No, ni si soy taxista ni soy nada. Cobro unos tres dólares de la carrera y el daño cuánto me cuesta. Ni si soy novio o la novia que vive ahí ni nada, no, mija. Con mucho respeto te voy a ver a pie, pero... Pierde el cuello y pierde los amortiguadores. Eso de seguro. Peor que la cama de mamasteras y peor que la cama de ginger la filistea. Y la cama de ginger es de la dieciocho. Ya se pueden imaginar ustedes. Corte comercial, licenciada González, recomendaciones importantes. Así es, recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Zona Cabrera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla. Exámenes de sangre, exámenes de embarazo. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Los resultados son 100% confiables. Los encuentros en el Hospital Montesinaí, Torre 1, Quinto Piso, Consultorio 514, o los puedes llamar al 288-9178 si necesitas el hisopado de antígenos que te lo hagan en la comodidad de tu hogar. En 20 minutos, en tan solo 20 minutos, obtén un informe completo de tu vehículo, una revisión pre-cuenca y una revisión pre-compra con nuestra moderna línea de inspección vehicular. Somos Hernán Maldonado, Servicio Automotriz, Luis Pauta y Vega Muñoz. Solo en 20 minutos, en 20 minutos nada más, recibe un informe completo. Hernán Maldonado, Servicio Automotriz, 099-985-915. Tenemos más noticias, tenemos nosotros más noticias, vamos con más información. Licenciada González, lamentablemente, lamentablemente perdió la vida el hombre que se estrellaría contra material rocoso el día de ayer en la vía Molleturo. Estoy en lo correcto, estoy bien. En Cajas. En el Cajas, sí, en la vía Cajas. En la vía Cajas. Exactamente. Lamentablemente... No vio las rocas y se estrelló, ¿no? En horas de la mañana, en horas de la mañana perdió la vida. Qué pena. Paz en su tumba, mucha resiliencia para sus familiares. Manejar con precaución. Manejar con precaución, creo que es el llamado para absolutamente todos. Continuamos con más información. Así es. Y a propósito, licenciada González, un motociclista murió ayer tras impactarse contra un bus interprovincial. Noticias que la pasamos el día de mañana, pero aquí está el video. El video es por parte del bus, del chofer del bus, quien dice que no tuvo la culpa ya que el motociclista invadió, invadió la vía, invadió el carril y aquí lo demuestra con un video. Tiene, así es, tiene toda la razón. Se ve cómo viene de frente el motociclista. Era imposible que él lo pueda esquivar. Imposible esquivarlo, licenciada González. La gente dice, pero deberían andar con más precaución. Realmente, si vemos el video, el chofer del bus hace su recorrido como tiene que hacerlo, normal. Sí. Normal. Incluso intenta moverse, no para un lado, pero no, venía de frente. Imposible, imposible. Realmente la imagen, la última imagen es fatal. venía de frente. Es imposible, es imposible. Qué pena, qué pena. Manejemos con precaución. Manejar con precaución es el llamado para todos, es el llamado para absolutamente todos. Manejar con precaución. Las imágenes son terribles. De esa manera, el chofer del bus demuestra que él no tuvo la culpa y yo creo que después de este video nadie lo culpará. Nadie lo va a culpar. Yo creo que, y sin duda eso va a llegar a instancias judiciales, pero de esta manera queda más que comprobado que la culpa no fue del chofer del bus, sino del señor que manejaba la motocicleta. Lamentablemente, perdió la vida. Dos motociclistas en estas últimas 24 horas, licenciada González, perdieron la vida. Vamos con un motociclista más en Guayaquil que pierde también. Ah, en Guayaquil, sí, podemos ver, Gus, ahí el video. Esto es una avenida, esta fue una desgracia con felicidad porque el motociclista se vira en media vía que es de tres carriles a cada lado. Mire allí. El taxi le esquiva. El taxi le esquiva. Mira, Juan Andrés, allí está. El taxi. El taxi abogado por un pelín. Sí, lo esquivó. Por un pelín. Y quedó herido en la calzada de ese motociclista, producto del arrastre en la vía, nada más. Esperemos que no sea muy grave. Lamentablemente, por un pelín. Otro conductor desprevenido lo pasaba por encima. Manejar con precaución. Creo que a la gente que hace delivery, a los motomanes, a los bikes, a la gente que le gusta la moto, que a propósito, a mí también me gusta mucho, hay que manejar con precaución. Lamentablemente, un suave accidente de moto te puede costar una fractura de brazo, una fractura de pierna, en el mejor de los escenarios. Así es. Lamentablemente, puede acabar con tu vida. Bueno, quiero hacer una invitación, quiero hacer una invitación especial. Aquí tenemos la presencia, la hermosa presencia de mamita La Inquita Lojano. La invitación es la siguiente. La mamá de Sarita Mercedes Busca Loja, invita a las personas que han sido allegados a ella, para colocar la lápida de su hija el día domingo, y la misa será a las nueve am. Luego, se colocará la lápida. Hago nuevamente la invitación. La mamá de Sarita Mercedes Busca Loja, que en paz descanse, que esté en la gloria de Dios, invita a las personas que han sido allegadas a ella, para colocar la lápida de su hija. El domingo es la misa en la Reina de la Paz, a las nueve am, y luego, posteriormente, se colocará la lápida. Así que, personas allegadas, es importante, son los momentos en que se necesita estar. No diga nada, pero usted tiene que estar presente. Un abrazo a veces dice mucho más que mil palabras. Así que, a las nueve am, repito una vez más, es la misa en la Reina de la Paz, y posteriormente, será colocado la lápida. Un ángel en el cielo, licenciado. Vamos con más información, Juan Andrés, alias Mangajo, es llamado a juicio, en cuarto proceso por violación, fingió ser un adolescente. La víctima de catorce años fue contactada de forma insistente a través de redes sociales por Juan Andrés B., y pues él lo invitó a tomar un café, supuestamente iba con otra persona, pero llegó solo y le llevó a su café. ¡No hablan del Mangajo! ¡Es aniñado! ¡Tiene plato! ¡Ojalá que te estés pudriendo en la cárcel, infeliz! ¡Ojalá que te estés pudriendo porque te metes con los niños! ¿Por qué? Porque, no dirán el nombre, no dirán el nombre, pero, porque este sí es un sátrapa, este sí es un asco, ¿no? Este es un asco de la sociedad. Todo lo que uno odia de la sociedad, todo lo que uno odia de la sociedad tiene este cero en su cuerpo. Así que, ojalá, infeliz, te pudras en la cárcel. Infeliz, infeliz, porque muchísimos, muchísimos años lo sabíamos en esta ciudad que, que bestias, ¡aniñado! Imagínate, ¿cómo? Una de ese apellido se va a meter con uno de ese apellido. Si él es a niñado. Infeliz, te metieron, estás preso. Y de eso yo me dejo. ¿Qué tenemos? Continuamos, abogado. El pueblo se manifiesta, acá tenemos, Gus, un audio de una señora desesperada. Bueno, ella dice los nombres, es una esposa de un conductor de bus urbano, ella dice que todas las empresas pagan veinticinco dólares excepto una. Dice el nombre de la empresa, lo vamos a escuchar, y señor gerente de esta empresa, si es verdad que todas las empresas pagan veinticinco dólares y solo en esta empresa pagan veinte dólares, dice la señora que con esos cinco dólares le podrían ayudar muchísimo, cinco dólares diarios. Escuchemos el mensaje, no le vamos a escuchar completo, porque tiene más de cuatro minutos, le arrogaría los mensajes un poquito más, pues, concisos, más concretos. Escuchemos hasta donde dice cuál es la empresa que está pagando menos. Muy buenas tardes, noventa y seis punto uno, la voz del pueblo, la voz de la ciudad, abogado Juan Andrés Merchan, ayúdeme, sabe que soy una esposa de uno de los choferes que conduce un bus urbano de la ciudad de Cuenca, él no le puede denunciar por la razón que lo suspenden cuando hacen denuncias reclamando sus derechos, abogado, quiero que usted me ayude en el sentido de que soy una madre de familia, mi esposo es demandado, nosotros... A ver, mi señor, muchísimas gracias por su mensaje, pero cuál es la cuestión, abogado, y creo que lo tenemos muy presente, necesitamos que usted nos envíe la evidencia donde efectivamente le están pagando mal a su esposo, por eso no podemos pasar por eso el nombre de la empresa, no porque tengamos miedo, no porque no, sino porque necesitamos evidencias, ¿por qué? Porque dañe la empresa y nos va a demandar, eso va a suceder, entonces nosotros necesitamos respaldarnos de alguna manera, ahora, usted tiene toda la razón, usted tiene toda la razón, es verdad, no es el primer caso ni el último, pero si nos puede enviar más información, más evidencia, de esta manera nosotros nos respaldamos y le puedo decir que le damos con todo, pero necesitamos tal vez fotos de los recibos, fotos de lo que cobra su esposo, necesitamos, es importante, es importante porque es una declaración fuerte y nombra una institución puntual, por esa manera necesitamos un poco más de evidencia, vamos con recomendaciones importantes, licenciada González. Así es, recuerda, este sábado 20 de marzo será un sábado de fábrica MP3, increíbles precios y los mejores productos en audio y video, Smart TVs, barras de audio, car audio y muchísimo más, este sábado 20 de marzo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, no te quedes fuera, los esperamos en la avenida de los Cerezas y Camino Arracar junto al Colegio Santana, precios de fábrica, la mejor calidad y muchísimas sorpresas, MP3 es número 1 en audio y video, sábados de fábrica MP3, no te los puedes perder. Agilidad en el servicio y responsabilidad de la entrega es nuestro eslogan, Corporaciones Unidas, correo internacional, todo lo que necesites de enviar a los Estados Unidos, hazlo por Corporaciones Unidas, estamos en Nueva York, estamos en Nueva Jersey, estamos en Connecticut, estamos en Baltimore, estamos en Philadelphia, estamos en el CIC, estamos en Girón, estamos en Pauta, oh my God, somos Corporaciones Unidas, correo internacional, llámanos al 098-164-8242, tus paquetes llegan en 48 horas y tus giros de una, Corporaciones Unidas, correo internacional. Muy buenas tardes, tenemos aquí la presencia del señor Rafael Campo Verde, don Rafa, muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir, bienvenido, usted tiene, usted dice que le multaron y cree que la multa no es justa, esto lo hizo Lemo, por favor explíquenos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la 961, si tengo un pequeño inconveniente, yo vivo en el sector de Totora Cocha, en una calle transversal, en la calle Yanganatis, yo hice un oficio, pero lamentablemente no lo pude entregar al señor economista Fabián Moscoso, porque ya llegué muy tarde, salgo de mi casa y me encuentro con la sorpresa que los señores de Lemo me han multado mi vehículo y de los cuales en ese sector existían como unos ocho camiones y de los ocho camiones solo mi vehículo era el único que estaba multado, entonces quiero llamar la atención al señor economista de Lemo que por favor me ayude o que me explique cuál es el motivo que la multa me la hacen solo a mí, porque en ese sector no existe raya amarilla y tampoco está prohibido, no dice una señalización de prohibido estacionado. Tenemos las fotos, no sé si las puede indicar a la cámara tal vez para que la gente las vea, ahí están las fotografías y en verdad que no hay línea amarilla, en verdad que no hay línea amarilla, yo también creo que todos lo estamos viendo, ¿no? Sí, no existe, no existe línea amarilla, yo vivo en ese sector y como están muchos camiones parqueados ahí, no tengo dónde parquearme, entonces me puse en la esquina y resulta que salgo y ya estoy multado y los demás nada. Señor Rafa, igual le proponemos impugnar, impugne en estos tres días para que le levanten de esa manera la multa. M.O.B., ustedes están bien conocimiento de lo que sucedió el día de hoy, por favor, si alguien nos puede decir por qué le multaron, cuál va la razón de la multa, yo creo que la multa ahí es específica, ahí se han prohibido estacionar, pero lo que aduce el señor Rafa es que no había absolutamente nada, en línea amarilla no hay nada, no hay señalización. No hay señalización, inclusive aquí en la foto que tengo de la multa dice estacionar el vehículo motorizado en una zona prohibida, donde lamentablemente, como digo y explico, no existe ninguna señalización de que sea prohibido parar ahí. Hay más vehículos, y usted dice, ¿por qué a mí sí, por qué al resto no? Sí, ese es mi inquietud y quiero que me expliquen, me expliquen ellos, de parte de los señores del EMAO, me expliquen por qué solo me multan a mí, habiendo tantos vehículos ahí y ninguno de ellos fue multado, solo van directamente a donde me hubo un multado, me dejan el documento pegando ahí y se retiran. Creo que el reclamo es clarísimo, autoridades del EMAO, ustedes ya lo conocen, sin duda don Rafael lo va a impugnar. Sí, esto es lo que quiero, que se haga conciencia y que me ayuden. La verdad, el caso yo tengo un parque de diversiones y como por motivos de esta pandemia, nosotros creo que somos las personas que más estamos ahorita en bancarrota, porque nadie nos da apertura a trabajar en ninguna parte del país. Entonces, lo que tengo yo ahí son unos carros que yo transporto a los juegos mecánicos. Como yo vivo ahí, lo tengo ahí porque lamentablemente no tengo ni para pagar un garaje. Y yo ando vendiendo algodón de azúcar para ganarme aunque sea para la comida, porque no tengo otro sustento más. Mi negocio, mi parque de diversiones está completamente paralizado. Señor Rafa, esperamos, esperamos, por favor, manténganos al tanto, manténganos en contacto de qué es lo que sucede. Las autoridades ya saben del caso, las autoridades ya saben de lo que sucedió. Muchísimas gracias por visitarnos, esta es su casa. Muchísimas gracias a todos ustedes, Juan Andrés, a todos los de la 961, les agradezco bastante y bendiciones para todos. Muchísimas gracias, don Rafa. Excelente algodón de azúcar a propósito, así que ya saben de don Rafa para cualquier fiesta de algodón de azúcar, cualquier cuestión. Abogado, ¿qué tenemos? Tenemos más información, son las 18 horas con 23 minutos. Hoy los moradores de los diferentes sectores de la parroquia El Valle pidieron se atienda a la emergencia vial. Por su parte, el presidente del GAT parroquial, Fabián Carrión, manifestó que necesita el apoyo de la autoridad cantonal y provincial. Señor alcalde, señor prefecto, pues para atender la emergencia. Estuvimos, dice, en el sector tres estrellas de la parroquia El Valle, el sabueso de la información, Rodrigo Paida. Amigos, muy buenas tardes. Estamos nosotros desde el sector de tres estrellas de la parroquia El Valle. Estamos con el presidente delegado parroquial, Fabián Carrión, quien pide a que las autoridades competentes, tanto la prefectura de los hoy como el municipio de Cuenca, les ayude a atender la emergencia en el tema de vialidad en este sector. También los moradores están pidiendo que garanticen la circulación vehicular y peatonal en este sector. Vamos a conversar con el presidente del GAL parroquial de El Valle. Efectivamente, nos encontramos aquí en tres estrellas que yo pongo en una vía que lamentablemente por el torrencial invierno prácticamente no tenía ya accesibilidad vehicular y dificultaba el tema peatonal como ustedes pueden ver a las personas que ven acá. Cabe recalcar que en este sector está justamente la planta de tratamiento de aguas residuales de ETAP y por ende pedíamos y pedimos el apoyo del señor alcalde y de ETAP para que puedan habilitar esta vía. Hoy estamos con un tractor que nos han enviado. Lamentablemente todavía no ha llegado la ayuda de las volquetas de parte del municipio. Nosotros hemos estado con una volqueta apoyando, pero hemos visto con mucha pena cómo se han descoordinado los trabajos y la gente es la que sufre lamentablemente el tema del desastre vial. Hacerle un llamado también a la señora prefecta Cecilia Méndez hace tres meses hemos solicitado que nos atienda que nos dé una reunión para poder conversar sobre todas las solicitudes que hemos tenido y que lamentablemente no tenemos respuesta no hemos sentido todavía ese apoyo extra que necesita nuestra gigante parroquia de parte de la prefectura de la SUAE. ¿Los sectores que se está dando atención? Los trabajos se están realizando aquí CCC y Esquillopungo estamos avanzando con mantenimiento vial en lo que es la playa de San Miguel Cruz del Camino Arrayán y también estamos esta semana con mingas en San Pedro y estamos con una minga en lo que es la TASQ y Guadalajara y el Verde sobre el tema de las limpiezas de las cunetas y bordillos hay un llamado a la ciudadanía a los vecinos que están hoy día reunidos aquí por favor limpiemos las cunetas eso es importante para poder de alguna manera contrarrestar lo que es el fuerte invierno que lamentablemente acaba con el tema de la red vial así es vamos a tratar de conversar también con otro morador de este sector la situación invernal les ha jugado una mala pasada con el tema de las vías buenos días sí señor porque verá como se da ahorita por el tema del invierno mire las vías como están entonces nosotros sí queremos que nos dejen enlastrando bien porque a veces dejan enlastrando un tiempo dura y de nuevo estamos con la misma situación queremos o sea todo el tramo de aquí de tres estrellas que salga aquí y yo pongo ¿por qué? porque acá también abajo en la quebrada también sufrimos lo que es lo que baja es el pozo séptico o sea de todo aquí el sector y también o sea utilizan allá entran y salen los de Tata y también queremos que nos den mantenimiento toda la vía así es amigos esto es lo que podemos informar nosotros desde este sector tres estrellas que pertenece a la parroquia del valle donde ellos piden que los trabajos garanticen la circulación vehicular la gente quiere circular sin problemas se ha hecho pedazo de esa vía ¿qué tenemos licenciada González? ¿recomendaciones importantes? por favor si no has culminado tus estudios en la básica superior o bachillerato el colegio fiscal gratuito nocturno San Francisco te invita a matricularte para el periodo dos mil veintiuno dos mil veintidós de régimen coste en el sistema intensivo la básica superior octavo, noveno y décimo lo apruebas en tan solo nueve meses y el bachillerato primero, segundo y tercero en quince meses estamos ubicados en el centro histórico de Cuenca en las calles Tarqui diez sesenta y tres entre la mar y Gran Colombia con acceso a las principales líneas de transporte incluido el tranvía contáctanos al veintiocho cuarenta y nueve ocho cero siete o al cero noventa y ocho cuarenta y nueve setenta dos dos cero por la emergencia sanitaria estamos en clases virtuales iniciamos el periodo lectivo el lunes cinco de abril no te pierdas la oportunidad de superarte en la vida bienvenidos al Nole San Pancho y después de graduarte del nocturno San Pancho de San Paco anda al pre-universitario Pascal y ingresa a la universidad gradúrate de San Pancho y después anda al pre-universitario Pascal y de esa manera prepárate para ingresar a la universidad cero nueve ocho cuatrocientos dieciocho sesenta y cinco cincuenta y ocho en Facebook como pre-universitario Pascal recuerda clases presenciales semi presenciales clases online con todas las medidas de bioseguridad somos pre-universitario Pascal inscríbete ya vamos con lo que sucedió también en San Pancho sucedió en San Pancho le dieron a una adulta mayor licenciada González en San Pancho California pero sigue siendo San Pancho o no sigue siendo San Pancho así es vamos con esto donde la anciana se defiende Juan Andrés un mijitrín un mijitrín de aproximadamente treinta años un taroso como yo se raya en la calle y le da duro a una anciana una anciana asiática en San Francisco California en San Pancho California la anciana no le aguantó paros y le metió un tablazo en la cara bien hecho bien hecho y verá como está el mijitrín pero ya que hice si ya no te hice nada ya que le hice señora se abetó no aguantó paros un solo chetegui en la trompa un solo chetegui en la trompa y le destrozó la cara por vivo así es le mandó en camilla Juan Andrés le mandó en camilla no te metas con esa señora esa señora ha sido toda una ninja se baja del vehículo la señora estaba tratando de pasar la calle estaba en el paso cero queriendo pasar a la otra vereda quería cruzar la calle y este mijín se baja y le mete un puñete en el ojo la señora no aguanta paros y le mete un palazo ahí está ahí está eso es lo que pasa licenciada González así es eso es lo que pasa continuamos nosotros con más información que tenemos abogado con que nos vamos licenciada con que nos vamos tenemos algunas notas antes del pueblo se manifiesta acá nos dicen nos mandan un audio de como los presuntos estafadores querían con el cuento de siempre que tu familiar está detenido en tal lado se sabían todos los nombres de la familia todo pero no cayó y lo peor que ahora es acá antes salían llamar de México hacer que te depositen el dinero esta vez la señora fue a la fiscalía resultó e hicieron la triangulación de las llamadas resultó ser la llamada desde aquí de Ecuador de Santo Domingo de Los Áchilas así que tengan mucho cuidado por favor a quienes tienen familiares en Estados Unidos en España no crean esto de que el familiar está viniendo y ha sido detenido necesita que le depositen un dinero para salir y poder llegar por favor mucho cuidado con eso así es no hay que creer todo lo que nos dice no hay que creer todo lo que nos dice y hay que estar pilas abogado que tenemos y en Santo hablando de Santo Domingo pues allá está el COVID está más tenaz que nunca está que las camas UCI a full gente esperando gente ya que se le va la vida sin poder respirar gente esperando pues que se desocupe por ahí una cama UCI para ocupar ellos de esto en Santo Domingo pues la situación es crítica por el COVID-19 ahí tenemos el reportaje de Santo Domingo teme que se pierda el control en la ciudad que atraviesa el peor momento de la pandemia por eso en la última evaluación se tomaron nuevas medidas en vista del aumento de contagios es que al momento la red hospitalaria pública y privada se encuentra saturada en un total de un total digo de cuarenta camas que tenemos en el sector es un sitado a nivel privado como público en este momento no tenemos el abasto de que nuestros médicos y nuestras enfermeras que fallecen esos puestos no están siendo reemplazados por más personal esta pandemia esta segunda ola indiscutiblemente es peor que la primera y nos va a costar más el virus ya está empezando a afectar de manera más grave a niños hace dos días intubamos a niños de dos años si gracias a Dios el hospital va a cortarnos lo pudo recibir porque no teníamos como seguir manteniendo acá entre las medidas están la restricción total de movilidad desde la medianoche hasta las cuatro de la mañana la colocación de lavabos externos en todas las entidades públicas y privadas restringir la venta de bebidas alcohólicas por treinta días y por el mismo tiempo suspender las actividades de locales de esparcimiento pero adicionalmente se pidió al COE nacional que solicite al presidente de la república que decrete el estado de excepción para la ciudad el ejército nos apoye en materia de seguridad en las calles de que se hagan valer ciertas restricciones a que se corte de lleno el tema de las fiestas clandestinas el tema de las salidas nocturnas y mantener la reactivación eso del COVID-19 todavía no acaba es una pesadilla tenemos servicios sociales abogado así es hoy en el bus de la línea ocho se extravió una billetera con todos los documentos de José Pastor Zambrano Bustamante por favor documentos de José Pastor Zambrano Bustamante si alguien los encontró informe al 099-59-02-291 repito 099-59-02-291 tenemos el espacio de recomendaciones importantes si perdiste tu empleo durante esta época de coronavirus y quieres tomar acciones legales recuerda que lo puedes hacer en Aceleco Estrategia Jurídica los encuentras en la Miguel Moreno 520 y Roberto Crespo o los puedes llamar al 098-118-3949 están ubicados en el sector de la escuela de bomberos recuerda además que tienes que arrancar tu día y arrancarlo bien tienes que arrancar con una batería de esas pepas de esas que si sirven anda baterías DGM anda baterías DGM en la Ricardo Muñoz y Luis Cordero Dávila y ñaño aprovecha los descuentos que te dan baterías DGM para ti mi brother que eres chofer de taxi para ti mi brother que eres chofer de transporte mixto para ti que utilizas el carro todos los días baterías DGM 098-232 1207 encuentranos en redes sociales como baterías DGM y encuentranos también en Instagram como baterías DGM recuerda Ricardo Muñoz y Luis Cordero Dávila acuérdate todos estos datos que te doy porque en los próximos días estaremos sorteando una batería baterías DGM arranca tu día pero arranca lo bien estamos listos nos retiramos señores y señores mañana se cumple un mes más mañana se cumple un mes más el día de hoy creo que les quedo debiendo a todos el día de hoy en algún lugar del universo espero que me escuche se dedico a esta canción make a change just relax take it easy